El cáncer de mama supone el cáncer más frecuente en las mujeres, pero a su vez es también el cáncer que representa la mayor causa de muerte en las mujeres. En los últimos años se ha producido un importante cambio, tanto en la incidencia, pero de forma muy importante en la supervivencia del cáncer de mama, con una mejoría sustancial para nuestras mujeres. Y realmente, fundamentalmente, la principal causa está asociada, yo diría, con tres pilares básicos. La mejoría en el diagnóstico precoz y en la prevención, la multidisciplinaridad y la incorporación de la medicina de precisión. Y esta incorporación de la medicina de precisión, tanto en la enfermedad localizada como en la enfermedad avanzada. En la enfermedad localizada, fundamentalmente, gracias a la incorporación de las plataformas genómicas que permiten discernir realmente qué pacientes se van a beneficiar o no de un tratamiento oncológico para conseguir así mejorar la supervivencia, pero disminuyendo a aquellas mujeres que no precisan de este tratamiento y, por lo tanto, mejorando su calidad de vida. Y en la enfermedad avanzada, claramente, uno de los hitos más significativos, sin duda, en los últimos años, ha sido el conocimiento de la heterogeneidad del cáncer de mama, que engloba tres enfermedades distintas, lo que nos ha permitido avanzar en investigación en cada uno de estos tres subgrupos de enfermedades molecularmente muy diferentes y con diferente impacto pronóstico y también con diferente fármaco en investigación que han mejorado de forma sustancial la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes.